Bienvenidos a esta nueva PIL. Soy David Sebastián y en esta sección vamos a ver Android Annotation con acceso a los recursos. Soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el mercado de la ingeniería informática. Actualmente soy arquitecto de software diseñando distintas soluciones. He desarrollado múltiples aplicaciones móviles tanto para el entorno de Android como de iOS y he desarrollado frontales web. En esta sección lo que vamos a hacer es acceder a los recursos empleando Android Annotation. Para ello primero de todo nos tendremos que definir o crear las dependencias para podernos bajar el framework. Entonces eso lo haremos con estas dos líneas y en concreto vamos a emplear la última versión, la 4.6.0. Y así bueno cuando generemos o sincronicemos el Gradle podremos descargarnos el framework. Luego tendremos que decirle a nuestra aplicación que ya no tiene que acceder directamente a la MainActivity sino que tiene que acceder a la actividad mejorada por Android Annotation. Para ello simplemente le pondremos la barra baja y ya estará solucionado. A continuación nos definiremos o nos mejoraremos la MainActivity con Android Annotation. Para eso simplemente tenemos que poner la eActivity e indicarle el layout sobre el cual va a cargar. Ahora vamos a definirnos un recurso simplemente la que viene por defecto en el string.xml. Copiamos el nombre de la variable y será tan sencillo acceder a los recursos como poner un string res y aquí un string.xml. AppName. Ya lo tendremos todo creado. Ahora simplemente vamos a visualizarlo. Por ejemplo en el AfterView. Voy y vamos a poner aquí init. init. Entonces lo vamos a mostrar. Eso será MyActivity. Y aquí vamos a poderlo identificar. Para eso. Ponemos este de aquí y ponemos AppName. AppName. Y con eso veremos si se ejecuta o cuando se ejecuta la información que obtiene. Entonces. Vamos esto. Ya se nos ha cargado la actividad. Entonces vamos a ver los recursos. Vamos a volverlo a lanzar. Ahora. Entonces aquí tenemos en efecto la información que hemos solicitado de los recursos. Si queréis saber cómo poder acceder a los recursos de manera eficiente a través de string res u otras anotaciones, os recomiendo que paséis por este enlace y podrías aprender muchos más conceptos de Android Annotation. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!